Yo, la unión hace la fuerza, la fuerza hace la unión, raperos y famosos de Facebook presentan Capeando el do, mírame mi flow, atento a mi sonido, cuento mi flow Capella el do, like, baby, ponte en high, tú fue adentro a la fama, he hecho un party con pie Ponte en fly, dale a me gusta o like, siempre estamos activos aquí, todo el fucking time Capella el do, like, baby, ponte en high, tú fue adentro a la fama, he hecho un party con pie Ponte en fly, dale a me gusta o like, siempre estamos activos aquí, todo el fucking time Manito deja tu alboroto que a todos los tengo rotos, cuando me ven en la calle viven pidiendo fotos La fama mía es muy fuerte, está pasada espesa y si no te gusta, date un tiro en la cabeza Lo que cojo en un minuto, tú lo coge en quince días, rueda pa' allá pa' lomo con tu palomería No me fronten y me difamen, tú sabes que estoy al día y cuando se hablan de Facebook sale la cara mía La mujer suya te votó porque yo brillo más que tú, el papa de esta mierda eso lo sabes tú Pero que más tema, yo soy mame el estrés y vivo burla del sistema Besamos desde abajo en un subterráneo y ahora estamos bien arriba como los marcianos Yo soy Titirra y vine a representar, el campeal del Santiago mi hermano se puede cuidar No seguí mejor, no Pero sigo ni con mi fama, están por encima miles de metros cubren Vengo más duro que bazooka con calduro, no crees que soy un famoso, ven, métete pa' mi muro Como tú quieres que te agregues, si tú no tienes like, comentarios ni mujeres, así que tipo te dejen vibrador Porque un seguido nunca será un seguidor Ah, 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 yo voy a la lectora Pila de famosos en palomerías, pilas de payolas y de pintas repetidas Andan publicando chistes y filosofías, y las mujeres que ellos tienen hace tiempo fueron mías Siempre en Jordan y con mame la estrella, pa' gente que antes de saludarte piden la estrella Y eso es que hacen todos los famosos, y antes de subir fotos limpia en hija y quiten voz Así con Titi Ra, y mi compadre Liz Ra, y les voy a decir un truco que me enseñó Jerry Lai Aquello que quiera sonido de imprevisto, lo borramos de feo y lo dejamos en visto Me hable de like, que de eso te mantengo, háblame de efectivo, que con eso me sostengo Con un toto a cuarta, que ahí es que yo me vengo Yo soy el que me agasta, pregúntame si yo no tengo Yo soy el que te la pone, el que singa sin cordones, sonado en todas las dimensiones Y tengo chile, mami chula, que me dicen Te amo, Macota Gómez Tengo mi gente que corre a toa, en mi closet tengo más pintura que la gente de Ochoa Cuidado si tú eres afina, si tú quieres una más que yo, mángate una bocina De que pa' mí ustedes tomen, son dos minutos, el único que está corriendo cien en dos minutos Tengo mis perras que se me ponen en poses, mucho gusto, soy la mascota Gómez Pues ya me he dos like, baby, fonte en high De tu cual dentro a la fama, he hecho pa' ti, compay Fonte en fly, dale a me gusta online Siempre estamos activos aquí, todo el fucking time A ver, don't like, baby, fonte en high De tu cual dentro a la fama, he hecho pa' ti, compay Ponte en fly, dale a me gusta online Siempre estamos activos aquí, todo el fucking time Sigo cambiando el sonido, lo puedo también alcohol De este biberón lleno de leche con el don Mami, yo no sé si tú le das al plon, pero veo que cool cool Tú te bebes el ron, eres menor, aunque me lo fumes con el gola A ti te gusta la juca y meterme en tu habitación Ya aprendiste la canción, esta es la motivación En el sistema que vivimos ya no hay comparación Ya capi a muerto Ya capi a muerto De la versión del Facebook Sale like si te gusto Entro en la fama Y tu estas sofocado Te quilla Que hasta en tu blog Que soy mentao ¿Por qué necesites mi Facebook? Porque tu lo conoces Tu lo paras revisando De día y de noche Sales a la calle Y que se esta buscando ¿Donde estas? No lo veo Estas cachochando Parece que nunca sonan Tu nada mas para diciendo por echar Se me miran A mi tienen que darme banda top Oye Porque estoy representando Este capa y al dos Todos y dos se creen que son lo mejor Pero en Facebook La ultimo toco cola Soy yo Soy la mujer maravilla De tu superman Manga mi Facebook Tu sabes La holy boomada A veces me tiro pa' Andy Rey me sigue la manada Siempre repitiendo pintas Y la mia es renovada De tu caco tan traviar Necesitas renovation Que cada vez que tiro Tu te quedas asombration Te tiran palo junto Con el mismo pañalito Pobrecita menorcito Dando el culo por sonido Perdona por ser tan muy gallo Soy muy humilde A tu rapeo transparente Llego tu mami invencido Soy la mami fresh El que es la para tuya Bajo fama temporal Vengo siendo la mas cura Ficando aquí nosotros Quedando con el sonido Pila de mujeres Quieren una foto conmigo Ustedes estan mortificados Mientras yo a tu jevita Le estoy dando pao pao El que somos humildes No se pa' que te compras solas Vuelto para el rap Y pa' zona de televisora El que nosotros estamos mangando Y no es checha No estamos jugando A tu jeva la estamos votando Y somos feos Pero estamos gustando De una vez y el coro se motiva No me hable de like manito Que tu te fuere liga Ellos salen en video Jugares mateando y lambiendo Y tu nunca lo vi a ninguno Di que ve bien Fuigo Galván Fuigo Peicando Ficando